Invirtiendo mucho en seguridad, es decir, toda esta unidad es siempre para que estar presente en los casos de riesgo que sucedan en el distrito, junto con la inversión que hicimos los bomberos, en protección ciudadana, en defensa civil, en emergencia, creo que se hace toda una contención muy importante del municipio, ¿no? Es decir, uno por ahí no se da cuenta cuando lo ve, cuando no lo necesita, pero estar presente en el momento que el vecino lo necesita porque le pasó algo, es muy importante. Así que, bueno, estamos muy contentos, estamos satisfechos con la inversión que hemos hecho y, bueno, agradeciendo a los vecinos que nos acompañan. Es de diseño propio de acá, del municipio de San Fernando. Tenemos desde proyector, computadora portátil, impresora portátil, el personal puede ejecutar unos primeros auxilios de soporte a la ambulancia de San Fernando, municipio, que ya ellos vienen trabajando y ellos son los más expertos en este tema. Nosotros vamos a trabajar desde un enfoque de emergencia social. En realidad, desde el primer día del inicio de la gestión, estamos haciendo este tipo de abordaje, realizando primeros auxilios emocionales entre situaciones de crisis, catástrofes, desastres, por suerte en San Fernando tuvimos muy poco, sí, temas de inundaciones, incendios, explosiones en algún hogar, accidentes. Entonces, ahí el equipo con especialistas sociales, operadores sociales y en primeros auxilios emocionales, asiste a los lugares las 24 horas del día y los 365 días del año. Para el caso de derrumbes o de incendios, poder colaborar con otras áreas, como por ejemplo también con defensa civil. Y hecho, bueno, a la medida de las expectativas y de lo que el intendente nos pidió para brindar, o sea, ir mejorando la calidad de la atención cada vez más de los vecinos en cuanto a todo el sistema de emergencia. Esto se suma, se suma al sistema de emergencia del municipio.